Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños hiperactivo, te lo dice la India del Perú, un besito. Mi nombre es Roxana Heredia, nos encontramos en San Luis, en toda la prolongación de la avenida Pacífico, con nuestro amigo aquí presente, Gary, y nos va a decir el nombre del restaurante. Gary, buenas noches. Hola, ¿qué tal? El nombre del restaurante es Restaurante Villasol, es un tema cultural, todo lo que estamos haciendo, y espero que les guste la entrevista. A ver, más o menos nos está comentando que todos los jueves y viernes están haciendo noches culturales, explícanos un poco acerca de eso. Mira, todo empezó hace unos años, cuando yo viví en Lima, y yo solía viajar bastante a lo que era Barranco. Me gustó bastante cómo era el ambiente cultural, y como yo tengo una afición por la música, como pueden ver, quise hacer lo mismo que en Chimbote, porque veo que en Chimbote como que le falta, pero como que la juventud quiere. Así que aproveché que tengo este restaurante, un negocio familiar, y quise hacerlo acá, en las noches. Y cuéntame, ¿qué tipo de música ofreces en las noches? Ofrecemos de todo, como les digo, es cultural, y donde haya talento, nosotros lo traemos y lo explotamos, por decirlo así. Sí, hay rap, como lo han podido escuchar, también hay rock, baladas, cumbia, de todo, salsa, todo. ¿Hace cuánto tiempo ya tiene instalado el restaurante en San Luis? El restaurante ya tiene, si no me equivoco, recién dos meses, teniéndolo yo, pero el restaurante ya viene desde hace un año y medio, más o menos. Pero el tema cultural recién hace medio mes. Bueno, al comienzo de la decoración fue un poco para hacerlo más familiar, como pueden ver, todo es bastante con cariño, y bueno, más que todo nos basamos en eso, en lo que era el tema de la familia, que vengan acá a disfrutar, que sea acogedor, y más que por los juegos y todo eso, como para que te vengas a tranquilizar acá. Claro, también vemos también en la zona de la parte de atrás, hay zona para niños, algo familiar, algo íntimo, ¿verdad? Más íntimo, este restaurante lo hemos hecho con un enfoque más íntimo, no con un enfoque así, como más campestre, así, hemos querido hacer algo diferente, como para que la gente venga en un lugar bonito, amplio, pero que la gente se sienta cómoda. Como en casa. Como en casa. Cuéntanos acerca de la gente que te apoya, sabemos que también te apoya, detrás de ti está tu novia, cuéntanos un poco acerca de eso. En sí, me están apoyando muchas personas, como tú lo mencionas, mi novia, mi mamá también está ahí dándome apoyo, más que todo, ella es la que abre el restaurante en los días, yo abro en las noches, pero cuando hay regular gente, mi mamá siempre me está apoyando en las noches junto con mi novia, y mis compañeros que están ahí en la cocina, preparando pues las cosas, darle con todo hasta arriba, hasta el último, porque queremos que Chimbote sea una ciudad completamente diferente a lo que es, pues o sea, que sea más educada. ¿Qué plato nos ofrecerías para degustar o cuál sería el plato estrella? Mira, si te vienes en el día, el plato estrella, estamos dando muy ricos el lomo saltado, el ceviche, chicharrón de pescado y arroz con mariscos, eso es lo que más nos piden. Después, si te vienes en la noche, tenemos demasiados platos, pero es comida rápida, como te menciono, puedes pedir la salchichola, que es una fusión que hemos hecho, que es la combinación de varios tipos de papas, vemos, vamos al mercado, que obviamente es la fuente de ingreso, pedimos las papas que recién vienen frescas y que sean de variedad, papa morada, papa amarilla, papa de todo tipo, y ese es con salchicha, hot dog, y hacemos la salchichola. Tenemos la salchiführer, que por Hitler, la hicimos así, ¿por qué? Porque, como bien se sabe, el hot dog, la salchicha, es alemana, así que al momento de hacer eso, hicimos varios tipos de hot dogs o salchichas, con solo un tipo de papa, pues si le apodamos la salchiführer. También está la posucina, la posucina es, como muchos saben, posuso, es un pueblo que es una colonia alemana, que está acá en Perú, y es como que la combinación, varios tipos de papa, varios tipos de salchicha, chorizo y huevo montado. Invita a toda la gente de Chimbote y Nuevo Chimbote, también para que se acerquen aquí al restaurante cultural Villasol, que se encuentra también en la prolongación de toda la avenida Pacífico, en Nuevo Chimbote, San Luis. Invita a todos los chimbotanos y nuevos chimbotanos. A ver, hola a toda la gente, les invito al restaurante Villasol, sé que no se van a arrepentir, es una variedad de cultura, de comida, hay de todo, absolutamente de todo, no hay discriminación acá, pueden venir y pedir lo que deseen, se les va a atender con cariño y obviamente van a disfrutar de la buena música chimbotana. Ay, no se olviden de los tragos también, ¿ah? Hay tragos, cerveza, como les digo, no hay discriminación, hay para todos gustos. También tenemos una sección de prestadores de libros para la gente que le gusta la lectura, pueden venir, dejan sus datos y se llevan un libro, acá no vendemos libros, acá los prestamos, porque nosotros apoyamos a la cultura.